¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto? El proyecto más, el rector, Juan y Maxime, para que tengamos tutelaje, perdón, tutiaje con todos los que nos están escuchando, nos ha hecho una descripción pavorosa. Perdóname, Julieta, que yo la llame pavorosa. Este proyecto pone su énfasis en participación ciudadana en consulta y en el tema de la pobreza en Venezuela. 6% de pobreza cuando supuestamente éramos ricos allá en los años 50 para llegar a 60 casi por ciento a finales de la democracia representativa para volver al terreno de altísima pobreza y de un grupo de personas en Venezuela que apenas puede consumir la cuarta parte de lo que consume o no. Pero la pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo fue? Y esa fue la pregunta que nos hicimos el doctor Garrido y yo, principalmente cuando después invitamos a Julieta que nos acompañara. ¿Qué pasó en Venezuela? Yo recibí una reprimenda del doctor Garrido cuando yo comencé y Julieta y yo comenzamos a dar explicaciones económicas. Y empezamos a decir que los precios del petróleo, el boom económico, el no boom económico, el shock petrolero, en fin, la reprimenda fue, señores, hay algo más de lo económico. Venezuela tiene una enfermedad institucional, tiene una enfermedad política, tiene una enfermedad económica que va más allá de lo que nos pasa todos los días y que es lo que tenemos que ponerle atención. Y allí diría que, de alguna manera, milagrosamente llegamos al concepto de un proyecto integrador. Había que ensamblar esas cosas, entenderlas primero y ensamblarlas luego para poder decir, bueno, el país tiene un problema de hace tiempo, no lo va a resolver con aumentar el salario mínimo todos los días o todos los meses, no lo va a resolver con la pensión, no lo va a resolver con la pensión, 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 cosa que por cierto no es propio de este gobierno. Pensiones hubo en Venezuela que no acompañaban la cesta alimentaria, subsidios hubo en Venezuela. Entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, si siempre tuvimos esas cosas, subsidios, mercados populares, visiones, ¿cómo es que no resolvemos? Y entonces, llegamos a una pregunta que, desgraciadamente, es muy dura de hacerla, es, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Venezuela, recibiendo los inmensos recursos petroleros que recibió a lo largo de 100 años de construcción petrolera, tenga las cifras de pobreza que Julieta nos acaba de mencionar? ¿Cómo puede ser que nosotros nos levantemos, caminemos hacia el litoral y el cerro, los cerros que rodean la autopista Caracas-Laguayra, estén llenas de casas que tienen? Esa característica que Julieta nos ha mencionado. ¿No tienen agua o tienen poca? ¿No les llega el gas? ¿Si no consiguen la bombona? ¿Cómo puede ser? Y la explicación que nosotros nos dimos es, y quizás un poco acá aspiramos a que nos entiendan, quienes nos están escuchando, la explicación que nos dimos, hay un problema estructural, hay un problema de relación de las cosas, de conexión de las cosas que no hemos sabido poner. Y entonces, tocamos el tema de hiperpresidencialismo, centralismo, estatismo, esas cosas, todas esas cosas un poco abstractas para todo están detrás del problema. Y los planteamientos que nos hicimos, bueno, esto hay que enfocarnos de esa manera, como dijo el rector, de una manera holística, de una manera comprensiva. Y nos pusimos una vez el ejemplo de por qué hablamos de integración en una sociedad, y nos pusimos el ejemplo, la metáfora de cómo funciona el cuerpo humano. Si en el cuerpo humano no estuviese integrada la función circulatoria, la función respiratoria, la función nerviosa y la función cerebral, pues no podríamos caminar. Bueno, exactamente lo mismo pasa con una sociedad. Si las instituciones no van aparejadas con la circulación económica, por ejemplo, teniendo un buen banco central, entonces el país no funciona. Si todo se decide verticalmente, como mencionó José Gregorio, arriba, un presidente que nos habla, algunos hablaban menos, algunos hablaban más, pero nos decían qué hacer. Inclusive muchos de ellos llegaron momentos en que un subsidio, un bono alimenticio, ya no era una cosa del Estado, sino que era ese presidente, ya no sé cómo se llamara, y él le decía a la familia Pérez o a la familia Rodríguez, en algún lado, este es el bono que te estoy dando. A ese extremo llegó el hiperpresidencialismo venezolano. Entonces hay un problema estructural que tenemos que examinar. Pero llegamos a la conclusión de que no todo puede ser instituciones, y no todo es política. Los partidos políticos, las instituciones que montamos, tenían que seguir una pauta económica. Y nosotros dijimos, bueno, tenemos que darle un soporte a los cambios institucionales, a descentralizar el país, tenemos que darle un soporte, tener una buena asamblea legislativa en el lado económico. Imaginamos cuatro cosas que son las que me toca decir en este momento. ¿Cuáles son las bases económicas de un proyecto integrado? La primera cosa es el petróleo. Quienes nos escuchan, les pregunto, ¿ustedes no les parece que el petróleo está como a una gran distancia de nosotros? Ustedes oye que hablan de PDVSA, ¿dónde está PDVSA? Sí, uno pasa por ahí por la campiña a ver el edificio. Pero lo que hace PDVSA, por cierto, pregunto en este momento, ¿qué hace PDVSA hoy en día? ¿Quién la maneja? ¿Quiénes son? Bueno, les voy a dar una respuesta. El que maneja a PDVSA es el hiperpresidencialismo, que es el presidente de la República, que es el dueño de todas las acciones, de las acciones de todos los venezolanos. No ahora, desde la primera vez que se creó la estructura peruana en Venezuela. Entonces, esa PDVSA, esa industria petrolera, está separada precisamente de la ciudadanía, de la sociedad civil. Nosotros no estamos allí. Entonces, la primera cosa que nosotros componemos es, tenemos que romper el círculo vicioso de la desintegración de la industria petrolera con el país. El petróleo tiene que ser integrador. Ya en los primeros momentos, cuando el petróleo se consigue, se descubre en Venezuela, ya era, como lo decían los tratadistas y los académicos del tema, un enclave externo. La Criole, la Shell, la British Petroleum, cualquiera de todas ellas, eran enclaves externos. Inclusive, hay novelas excelentes en Venezuela. Vene, Casas Muertas, hablando de los comisariatos, excelentes, con casas llenas de piscinas y la gente de afuera. Bueno, los mismos que forman ese porcentaje de gente que no podía comer en aquel momento. Entonces, una primera idea es, tenemos que integrar la industria petrolera al país. Dos formas. Primera, dejemos los grandes proyectos faraónicos petroleros. Hay posibilidades inmensas del desarrollo de pozos de petróleo tradicionales, razonables, de tamaño tal que puedan permitir dos cosas. La conjunción de factores, inversiones, producción de las regiones para pegar las regiones al petróleo. Y otra cosa importante, que si son pequeños, entonces, por primera vez en la historia venezolana, el capital privado venezolano tendrá derecho a participar en la industria petrolera. Al cual le fue negado en toda la historia. Si ustedes recuerdan, la nacionalización del año 76, las tres empresas, las tres empresas petroleras que existían, Mitos Juan, Las Mercedes y Talbot, fueron estatizadas. Prohibido que el venezolano participe en la industria petrolera. Bueno, nosotros decimos, a eso hay que regresar. El venezolano, el venezolano, debe tener una preferencia en explotar su industria. Inclusive, de manera un poco extraña, siempre nos ideamos para que cuando queremos explotar más petróleo, llamamos otra vez a la Chevron, llamamos a esta o a aquella. Sí, hay que hacer, por supuesto, pero lo que no podemos es excluir al capital venezolano de ella. Entonces, primera idea, integrar el petróleo a la economía venezolana. Segunda idea, ya la mencionaron el rector y el señor Gregorio, hay que volcar Venezuela hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que aprovechar las ventajas comparativas y competitivas y las vocaciones que tienen las regiones venezolanas. Bueno, ¿de dónde viene la madera? El turismo que mencionaba el doctor Garrido. 3.500 kilómetros de costas y no tenemos una industria turística. Perdón que yo se me vaya la voz en este momento al decirlo, pero qué lástima. ¿Por qué? Porque no hay sociedad civil capaz de movilizar la industria turística. ¿Por qué? Porque tiene que venir la orden de arriba del Estado, del presidente, y decir aquí hay o aquí no hay. Y tienen ustedes el caso de Margarita. Yo diría que como se llama la perla del Caribe, completamente abandonada por decisiones principalmente estatales, del Poder Ejecutivo de Venezuela. Entonces, volcar Venezuela hacia adentro. Segunda idea. Primera idea, integrar el petróleo a la vida venezolana, a la economía venezolana, a la sociedad. Segunda idea, provocar un vuelco hacia adentro de Venezuela, hacia las regiones. Ustedes se imaginan entonces una descentralización no vacía, llena de decretos, sino una descentralización que tenga como soporte la industria forestal de Guayana, la industria metalística de Guayana, la industria turística, las hortalizas y todo lo que produce el mundo que está por allá, por el Táchira. Es decir, eso es un proceso de integración. Segundo concepto. El tercero, romper con la ideología del estatismo y hacer que el sector privado venezolano sea el que protagonice un crecimiento sostenido para la economía venezolana. ¿En qué se parece el sector privado a clase media? Lo hemos demostrado en otros momentos. La historia venezolana está llena de ejemplos donde cuando la economía privada floreció, llenó todos los requisitos de la producción de la capacidad, tuvimos una, como tú dices, Julieta, una gran barriga de clase media en esa medición que tú señalaste. Entonces, son las dos cosas iguales. Ahora, el sector privado no puede seguir siendo el mismo sector privado que recibe subsidios del Estado, que recibe contrataciones del Estado, que vive del Estado. Ahí es que es el sector privado rentista. El sector privado tiene que atenerse a reglas de mercado para poderse autonomizar del poder del Estado. Y ese sector privado, a quien le pedimos que se rija por reglas de mercado, le estamos pidiendo en este escrito, y está escrito, creo que el doctor Garrido casi que puso esas palabras allí, ese sector privado tiene que asumir un compromiso moral con Venezuela, con esos 16 millones de personas que siguen viviendo como describió Julieta Nárez. Entonces, tercera idea, integrar el petróleo, irnos hacia adentro, volcarnos hacia adentro, y que el desempeño del país dependa de la economía privada y no de la economía pública. Y para cerrar, Venezuela no puede vivir sola, no es autáctica. Venezuela tiene que pegarse a los mercados internacionales, tiene que integrarse a los mercados internacionales, sea con acuerdos de integración, sea con acuerdos de libre comercio, siguiendo las reglas que tiene el mundo de hoy. Pero lo que no podemos aspirar es regresar a la Venezuela que aspiraba, como se decía antes, a casi vivir de ella misma. Esas son cosas que a nosotros nos parece que son importantes, pero hay que comenzar por una. Hay que estabilizar la economía. O logramos estabilizarla regresando al Bolívar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, reduciendo la inflación, haciendo un poderoso esfuerzo para que el fisco venezolano sea disciplinado, equilibrado, y no ese desorden fiscal que hoy tenemos, que por cierto no sabemos ni siquiera cuánto es el presupuesto del país, cuánto no es. O terminamos de dolarizar la economía, de verdad, como aparentemente la tenemos ya. De hecho, hay dos maneras muy sencillas. Si se dolariza la economía, procedemos por ese camino. Si no se dolariza la economía, pues, tengamos disciplina, tengamos una tasa de inversión no mayor del 2%, y veremos así cómo se recupera ese poder adquisitivo que el doctor Alare nos había mencionado. Entonces, Venezuela tiene que ir por otro camino. Tenemos que pegar, tenemos que resolver el problema del partido político, tenemos que resolver el problema institucional, tenemos que resolver el problema económico para que podamos hacer desaparecer esa palabra de la vida venezolana que se llama índice de pobreza. Yo quisiera algún día que Julieta o el INE o la gente de la Universidad Católica ya no tuviera que medir eso y que los venezolanos fuéramos mucho más clase media. Pero tenemos que entender que no lo vamos a resolver a la manera anterior aumentando los precios del petróleo, aumentando la producción petroler o con cualquiera de estas medidas de corto plazo. Y finalizo con una pregunta. Bueno, muy bien, muy interesante. Otra vez apeló el doctor Garrido que me dijo una frase muy, creo que de mucho peso en este momento. Pero esto no es utópico. Esto no es una utopía lo que nos estamos planteando. Y me enseñó que una utopía no es eso que uno se imagina que es una cosa que uno no consigue. Una utopía es un deseo. Esto es lo que nosotros queremos hacer para Venezuela y queremos dar un paso. ¿Cómo comenzamos? Otra vez el tema participación ciudadana. nosotros hicimos, logramos que en este proyecto, como dijo el rector, participaran 17 organizaciones civiles, 17 instituciones de la sociedad civil organizada, empresarios, sindicatos, intelectuales y académicos y logramos firmar un acuerdo en aquel momento. La palabra es para comenzar, tenemos que comenzar nosotros mismos. Comencemos tratando de lograr un encuentro entre las distintas entidades de la sociedad civil organizada en Venezuela. Repito, invitamos empresarios, sindicatos, académicos, colegios profesionales a sentarnos en una mesa a ver si podemos comenzar por lo menos a pensar en Venezuela, en una Venezuela para otro tiempo, como Tomás nos había cerrado en su presentación, en una Venezuela que quiera tener futuro. Muchas gracias. Bueno, luego de estas cuatro afortunadas intervenciones que complementan una a otra, pues, otra vez, muchas gracias por la participación y esperamos que la puesta en circulación de este libro sea ocasión de un trabajo de reflexión y que esta reflexión lleve a más trabajo. Muchas gracias. Gracias.